La Palabra del Señor En aquellos días la reina de Zabá oyó la fama de Salomón y fue a probarle con enigmas. Vino a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes y oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le propuso todo lo que pensaba. Salomón resolvió todas sus consultas. No hubo una cuestión tan oscura que el rey no lo pudiera resolver. Cuando la reina de Zabá vio la sabiduría de Salomón, la casa que había construido, los manjares de su mesa, toda la corte sentada a la mesa, los camareros sirviendo con sus uniformes, las bebidas, los holocaustos que ofrecían el templo del Señor, se quedó asombrada y dijo al rey, es verdad lo que me contaron en mi país de ti y tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que he venido y lo veo con mis propios ojos, resulta que no me habían dicho ni la mitad. En sabiduría y riqueza superas todo lo que yo había oído. Y así entonces, la reina de Zabá que queda admirada ante la sabiduría del rey Salomón. Queridos amigos, ciertamente que esta palabra de Dios, tenemos toda la sabiduría necesaria. Porque aquí el autor sagrado nos quiere mostrar y nos quiere indicar que la sabiduría que tenía en este caso Salomón, no es una sabiduría simplemente humana. Porque esa sabiduría que tienes supera a toda sabiduría humana. Queridos amigos, es tan importante ponernos en el camino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros y que la sabiduría de Dios siempre nos acompañe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.